¿Qué es la educación de la educación? De una manera lúdica aprenden y no solamente es para los chicos sino también para las familias. Tuvimos la visita de muchas familias este fin de semana largo, superamos los 130.000 visitantes este fin de semana. Así que la verdad estamos muy orgullosos y estamos muy satisfechos con los resultados. ¿Cuáles son los que más llaman la atención a los chicos? Bueno, los chicos, los dinosaurios, la verdad que son un gran atractivo visual. Los chicos vienen con sus dinosaurios, así que vemos a los grandes y a los chicos con los dinosaurios que vienen a visitarnos. Pero también tenemos muchas otras actividades como las experiencias en los laboratorios que tienen que ver con la física, con la química, con la biología. Juegos de matemática, actividades con lengua, en la cual la verdad es fascinante para los chicos en cada una de las experiencias lo que disfruta. Los chicos pasan horas, horas dentro del CIDEP disfrutando de cada una de las actividades. Muchos vinieron más de una vez a Educatec para poder disfrutar de todas las actividades nuevamente. Así que estamos muy contentos de que podamos involucrar la ciencia, como decía, el arte, la tecnología, la robótica, no solamente con los chicos sino con las familias también. Me enteré a través del Face y lo traje desde Aguilares para que pueda ver los dinosaurios. Él es muy fanático y le gusta desde muy chiquito, desde los cuatro años. Él ahora tiene seis y lo trajimos para aprovechar que los vea porque había visto en fama allá, pero son sin movimiento. Y estos con movimiento le llaman mucho más la atención. Así que dentro de todo está muy linda la muestra, está muy variada y hay muchas opciones para ver, aparte de los dinosaurios. Tengo 13 años, vengo de la Escuela Técnica 5. ¿Cuál es la atracción que más te gusta? La parte de los dinosaurios está buena. ¿Por qué? Porque es sorprendente las cosas de los dinosaurios y todo. ¿Pensás volver si se vuelve a presentar la feria? Sí, sí voy a volver, pero con mi familia. Esta es una feria que la verdad es única en el NOA, así que hemos tenido visitas de escuelas de Catamarca, de Córdoba, de las Termas del Río Hondo. Viene también una escuela de Salta a visitarnos, así que la verdad no hay un lugar así en otra provincia del NOA, así que la verdad estamos muy contentos. Están invitados a disfrutar de estos últimos días de Educatec. Vamos a estar un día más, hasta el sábado 20, vamos a estar con Educatec porque sabemos que muchas familias quieren visitarnos. Así que de lunes a viernes estamos en el horario de 9 a 13 y de 15 a 19 y el sábado vamos a estar en el horario de 15 a 20.